Ahora, el presidente de la República se acerca al patio del cuartel de la montaña 4 de febrero, donde aquí están convocados más de 2.000 misioneros y misioneras de las misiones educativas. He recibido al presidente Obrero por todos los misioneros de estos programas educativos, específicamente hay 600 personas de la misión Rivas, 800 personas de la misión Rivas y 600 personas de la misión Sucre. Recibimos un encuentro de misiones educativas precisamente que proyectan la fortaleza que hoy en día tiene la revolución bolivariana gracias a estos proyectos sociales que, como veníamos mencionando, promovió y creó el comandante supremo Hugo Chávez. Aquí está, presidente, los misioneros y misioneras, hijos de Chávez. El presidente Nicolás Maduro ha recibido por todos los misioneros de estas misiones Robinson, Rivas y Sucre, que hoy se encuentran en este espacio en el cuartel de la montaña 4 de febrero. Es importante destacar que se tiene previsto que se realice la graduación del vencedor número 1 millón de la misión Rivas. También están presentes 24 graduandos, uno por cada estado. Pero es importante destacar que en todo el país se van a graduar más de 43 mil vencedores y vencedoras. Vengamos mencionando las misiones educativas que hoy existen, que hoy tenemos, son la misión Robinson 1, destinadas al proceso de la alfabetización. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera de Venezuela! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, la bandera de Venezuela! ¡Y que viva Chávez! ¡Que viva el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Y que vivan las misiones educativas! ¡Así es, saludamos de igual forma y le enviamos un saludo y un respaldo a nuestra primera combatiente, la camarada Silvia Flores! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta, alerta que camina el corazón de Chávez por América Latina! ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta que camina el corazón de Chávez por América Latina! ¡Recibimos entonces con un fuerte aplauso a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, ¡hijo de Chávez! ¡Saludamos a la vicepresidenta para el área social, la camarada Gladys Requena! ¡Al ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández! ¡Al ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Eulogio Delfino! ¡Y también saludamos a nuestro ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez! ¡Una tarde gloriosa, aquí en este lugar tan especial, donde está reflejado el comandante Chávez en cada espacio! ¡Por eso decimos, ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡Al ministro de Ciencia y Tecnología, Eulogio Delfino! ¡Bueno, camaradas! ¡Buenas tardes a todas las misiones educativas! ¡Robinson 1, Robinson 2, Rivas y Sucre! ¡Miren! Son casi las 5 de la tarde, ¿verdad? Vamos a sentarnos, siéntense todos para verlos, se ven boniticos todos sentados Este es un espacio muy, muy histórico para la revolución bolivariana y para la patria Es el cuartel de la montaña Donde surgió aquel 4 de febrero El huracán bolivariano Hugo Chávez Y donde reposa los restos históricos del comandante Hugo Chávez ¿Ustedes escuchan bien el sonido? Se escucha el sonido, levanten la mano los que escuchan bien Yo creo que allá atrás no escuchan bien Chequeen el sonido un poquito atrás Ahora, escuchen lo que voy a decir Ya va, pero escuchen, si no escuchan Vamos a hacer un acuerdo Ustedes no tienen silla, ¿verdad? Levanten la mano los que no tienen silla Se desbordó Además, yo me vine Ahora les cuento, todavía no les voy a contar Pero un acuerdo Escucha bien Oye, moderador, ¿cómo te llamas tú? Ponte al frente, ponte al frente ¿Cómo te llamas tú? Habla por ahí Ildemar Suárez Ildemar Suárez, un aplauso Ildemar Suárez Ildemar Suárez estudió Robinson 1 Robinson 2 Rivas Y me dicen que es graduando de Sucre ya Sí, en el año 2012, presidente Me gradué técnico superior universitario en tecnología de producción agroalimentaria Ah, Jesús Martínez Y empezó de cero No sabía leer ni escribir Bueno, yo quiero mostrarle esto al país Marian Hanson, camarada, Iván Gil Todos los ministros, ministras Ahí hay una silla vacía ¿Por qué eso está vacío? Nunca debe haber una silla vacía Sino que se ve en un camarada que esté parado y se siente aquí Ahí viene una mujer Ya, pico adelante Déjala sentar ahí, mija Epa Más nada Te quitaron la silla Quien se levanta de su silla ¿Cómo es que dice el dicho? Quien se va de la villa pierde su silla ¿De dónde habrá salido ese dicho? De Villa de Cura Mira, ella trajo un papel que dice Que dice ahí Maduro, te quiero abrazar Da, ven acá pues Miren, yo quiero que hagamos Este es un acto bien bonito Pero fíjense, escúchenme bien Escúchen bien lo que voy a decir Animador, contigo Y con todos ustedes El Consejo Nacional Electoral Ha emitido Un reglamento, ¿verdad? Y debemos cumplirlo Esto es un acto De gobierno De las misiones No debemos referirnos en nada A las elecciones del 6 de diciembre ¿Ustedes están de acuerdo? Si ustedes están de acuerdo Y lo cumplen Porque si no lo cumplen El responsable soy yo Frente al CNE y al país Tenemos que dar el ejemplo Nosotros tenemos que dar el ejemplo De respeto al poder electoral Levanten la mano Los que estén de acuerdo ¿Están de acuerdo con esto? Primer punto de la agenda Aprobado Segundo punto de la agenda Escuchen, segundo punto de la agenda Vean a ver Porque tienen que votar Con este punto Si están de acuerdo O están de acuerdo Levanten la mano Levanten la mano Los que estén de acuerdo Con votar por la derecha Ah, casi los agarro Levanten la mano Los que estén de acuerdo Que respetando Las normas del poder electoral Le enseñemos a todo el país Los logros de las misiones educativas Y lance yo los planes Que voy a lanzar En cadena nacional De radio y televisión Respetando las reglas Del ente electoral ¿Están de acuerdo? Aprobado Pues vamos a convocar Cadena nacional De radio y televisión Con la misión Robinson Rivas y Sucre Adelante Bienvenidos y bienvenidas A continuación Una transmisión conjunta De radio y televisión Por su derecho A recibir información veraz Estamos en Caracas En el cuartel de la montaña 4 de febrero Hoy lanzando los planes Para Poner al más alto nivel De la historia Las misiones Que han hecho La revolución educativa En Venezuela La misión Robinson La misión Rivas La misión Sucre Buenas tardes Patria querida Que vivan Las misiones educativas Bueno Estamos conectados Con toda Venezuela Vamos a mandarle Una bulla de amor A Venezuela Un saludo Hoy es día especial De lanzamiento De los planes De los nuevos planes De las misiones educativas Vamos a estar atentos Allá en toda Venezuela Misión Robinson 1 Misión Robinson 2 Alerta Allá que me escuchan En el Zulia En Bolívar En Carabobo En Anzuate Y en el Delta Y en el Delta En el Amazonas En Barina Guarico 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 Aragua Trujillo Nueva Esparta Monagas Lara Coge Venezuela pues Atención Misión Rivas Atención Y atención Misión Sucre Estamos en cadena Nacional de radio Y televisión Vamos a hacer Un acto bien bonito Cayendo el atardecer De esta Caracas Bolivariana De esta Caracas Capital De la revolución Socialista De Hugo Chávez Fría La revolución Bolivariana Del siglo XXI Le voy a dar la palabra A Eudomar Ildemar Presidente Ildemar Ildemar Suárez Ildemar Suárez Él va a ser el moderador Del evento Pero yo antes Quiero que ustedes sepan Ildemar Suárez Fue estudiante Y aprendió a leer Y escribir En Robinson I Hace 10 años Sacó la primaria En Robinson II Sacó el bachillerato En Rivas Y es graduado Universitario De la misión Sucre Este joven Venezolano Un aplauso Ildemar Técnico superior Agrícola De la patria Agroalimentario Presidente Agroalimentario Así tenemos que hacer La patria Educación Educación Cultura Trabajo Y eso solo lo ha dado ¿Quién? ¿Quién le dio Las misiones Al pueblo? ¿Y quién va A defender Las misiones? ¡No! Tiene que cumplir El punto 2 ¿Quién va A defender Las misiones? ¡No! Estamos cumpliendo El punto 2 ¿Verdad? Bueno Ildemar Queda en tus manos La moderación De este hermoso Acto Aquí en el Cuartel Hugo Chávez Frías Cuartel del 4 De febrero Adelante Ildemar ¡Que viva El comandante Chávez! ¡Que viva Nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro! ¡Viva! Bueno vamos a invitar A todos Y todas Los misioneros Y misioneras Que se pongan De pie Para que Entonemos Las gloriosas Notas De nuestro Higno Nacional De la República Bolivariana De Venezuela En voz De nuestro Comandante Supremo Y de todos Los presentes ¡Adelante! Bolivar Mi padre Bolivar Lo hemos visto Bolivar Y un poco Le pregunté En silencio Orando A que había preguntado Neruda Padre Eres tú Y me respondió El mismo Neruda Desde el corazón Sin soy yo Pero despierto Cada 100 años Cuando despierta El pueblo El pueblo El pueblo De nuestro El pueblo ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ayer estuvimos en Cogedes, estuvimos cantando, ¿no vieron? Eso estuvo fenomenal, una sorpresa. Impresionante, cuando yo estaba cantando ahí, me impresionó, porque yo estaba cantando, ¿qué saben? Uno pega su crítico. Cuando de repente escucho esa voz del cantaclaro, eso fue un brinco, después yo vi la repetición del video. Es una sorpresa, pues ese cantaclaro tiene una voz, bueno, no es de este mundo la voz, es un extraterrestre el cantaclaro como canta. ¿Tú la has escuchado? Sí. ¿Sabes la canción, mujer? No, no me leas. Mujer, déjate querer. Hasta ahí llego yo por ahora. Te felicito, Denis. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quiero formalmente, Denis, entregarte tu título de bachiller de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a la misión Rivas. A nombre de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, le entreno, le entrego a Denis Juárez, el título, un millón de la graduando de la misión Rivas. Aquí estás, aquí estás, en tus manos. Te lo ganaste con estudio, con amor, con conocimiento. Gracias, Denis. Gracias, Denis. Gracias, Chávez. Y así hay que continuar. Gracias, Denis. ¿Tú tienes hijos? ¿Cuántos tienes? Cinco. ¿Están estudiando? Sí, ellos son misioneros también. Ajá. Mi esposa estudia en la misión Robinson y mi hijo en misión Rivas, joven. Qué bueno. Sí, son un grupo de misioneros. Hay que seguir. Agradecido de esta revolución por esa oportunidad, que no solamente hoy por hoy estoy recibiendo mi título, sino que tengo la fe que ellos también van a recibir este título, que con orgullo lo llevamos, porque es una siembra del presidente Chávez, seguidamente con nuestro presidente Maduro. Gracias, presidente. ¡Que viva la misión Rivas! ¡Que viva! Gracias, Denis. Bueno, continúa Edilgar. Ildemar. Ildemar, presidente. Ildemar, presidente. Ese pichirre, porque no me aprendo el nombre. Ildemar. Ildemar, presidente. Ildegar o Ildemar. Ildemar Soares, presidente. Ildemar. Tiene que ver con el mar. Vamos a grabárnoslo, pues. Continúa. Bueno, de igual forma, compañeros y compañeras, recibimos ahora un ícono muy importante de nuestras misiones educativas. Vamos a darle un fuerte aplauso a la compañera Nancy Arnal, quien hoy también es graduanda. Nancy, ponte aquí, a la derecha. Yo me pongo a la izquierda. Nancy. Nancy la conocemos. Y como Nancy hay mil, dos mil, tres mil, cinco mil Nancy. Es contigo, María. Es contigo, María. Ustedes saben lo de Nancy, ¿verdad? Nancy se rehusaba. Hace diez años. Una amiga le decía, Nancy, vale, aprende a leer y escribir, Nancy. Bueno, está bien. Pero ella se rehusaba. Cuando veía a la amiga, una enfermera, chavista, que la buscaba para acá, la buscaba para allá. Como somos los chavistas, pues, que estamos buscando a nuestros compatriotas para hacerle el bien, para la solidaridad, para el amor, para el socialismo, en la práctica. Y ella se le escondía. Porque esta mujer, Josefina, Josefina, me acuerdo, ¿viste? Josefina Blanco. Un saludo a Josefina. Quería que Nancy empezara a estudiar en Misión Robinson, uno. Y Nancy, que no, se hacía la loca, se le escondía por los pasillos, se escondía en el baño, se metía para acá. Y un día Nancy estaba en su casa. Y estaba viendo televisión y de repente, pum, cadena. Así como esta. Una cadena de esas cristianas, bolivarianas, de Chávez. Y Chávez está, Misión Robinson, mire, muchachas, mira, mujer, mira, hombre, vente a estudiar. Te lo pido, vente a estudiar. Como era Chávez, pues, y ella lo está viendo. Es contigo, mujer, vente a estudiar. Y le dijo, es contigo, María. Y Nancy volteó por un lado creyendo que María estaba con ella ahí. ¿Verdad, Nancy? ¿Cómo fue? Bueno, dice el presidente en su cadena. Presidente Chávez. He creado un programa, un programa de misiones. Para ti, mujer, que no pudiste estudiar. Para ti, mujer, que tiene muchos hijos. Para ti, mujer, que no sabe leer y escribir. Es contigo, María. Yo volteo. Como no veo, yo, es conmigo porque tengo hijos. No sé, no sé leer. Estoy corta de conocimiento. Estoy trabajando, no tengo tiempo de estudiar. Entonces, yo digo, es conmigo, María. Pero hoy, por hoy, le puedo decir que no era conmigo nada más. Era con todas las Marías del mundo. Por eso le hago un llamado a todas estas mujeres, a María, a Nancy, a Petra, a Josefina, que se inscriban en las misiones. Que no dejemos que no dejemos que el optimismo que tenemos por algunas adversidades y algunos reverses y algunas vicisitudes que pasamos conviertan en fracaso este optimismo. Sigamos adelante, compatriota. Demostrémosles al mundo que sí se puede. Sí se puede, patria. Y solo con la revolución socialista es que el pueblo puede. Nancy, antes de que tú escucharas el llamado de Chávez, habían pasado 170 años de gobiernos, de los terratenientes, de la oligarquía, de la burguesía, de la derecha. Y en 170 años, ninguno de ellos se preocupó por la educación del pueblo, por la salud del pueblo. Por eso es que son los hipócritas, fariseos hipócritas, cuando le crean dificultades al pueblo y creen que el pueblo se va a confundir y se le va a voltear a la revolución. Jamás eso sucederá. Este pueblo lo que va es para adelante, caballeros, como van las misiones. Ahora, yo no sabía esto. El segundo nombre de Nancy María. Que no me gusta, por cierto. Bueno, pasaron 10 años. Juventud. ¿Qué edad tienes tú? ¿Tú? ¿Qué edad tienes tú? 27, 24, 21. Ah, 28, 25, 23. Miren, sépanlo. Pasaron 10 años. 2005. Nancy Fuez se inscribió en la misión Robinson 1. Aprendió a leer y escribir. Se llenó de luz su vida. Y su vida cambió. Luego sacó la primaria. Luego se inscribió en Rivas. Se graduó de bachiller de la República. Y luego empezó a estudiar Medicina Integral Comunitaria. Y yo hoy, a nombre de la República, a nombre de nuestro comandante Chávez, le entrego su título de médica de la República Bolivariana de Venezuela. Nancy María Arnaldo González, doctora en Medicina Integral Comunitaria. Nancy, Nancy María, que está a nombre de nuestro comandante Chávez. Y por todo el amor que le pusiste, Nancy. Quiero decirme unas palabras más. Pero Lolo, le mando saludos. Ella está parada. ¿Quién es? El Lolo. ¿Tú conoces al Lolo? Mi cuñado. Lolo. ¿Tú cuñado? Sí. El Lolo yo lo conozco desde que yo tenía 12 años. En su Martín, ahí está el Lolo. El Lolo fue fundador del barrio 5 de Julio, José Félix Rivas, en Petare. Esta se sabe la historia. Desde la primera casita que hubo para allá. O miento, Lolo. Lolo debe tener como 90 años. Un aplauso, Lolo, para ti también. Tienes un buen cuñado. Te felicito. Doctora Nancy. ¿Cómo va mi salud, doctora Nancy? Hágame un diagnóstico rápido. Manténgase así, presidente. Para que el pueblo tengamos la satisfacción de que tenemos un presidente con salud preparado para esta batalla. Manténgase así. Gracias. Gracias, Nancy. Es contigo, Nancy María. Gracias, Nancy. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno. Ildegar. Ildemar, presidente. Ildemar. Bueno, presidente. Un último punto acá. Decirle, presidente, que estas misiones solamente, como lo dijo el comandante Chávez en su creación en el año 2003, deberían convertirse en un poderoso motor que aglutine masa, que organice al pueblo. Queremos decir, presidente, que estas misiones educativas no solamente han alcanzado la victoria de graduar y de graduar bachilleres personas en el área de educación universitaria, sino que también aquí usted puede ver un reflejo, presidente, de cómo nuestros misioneros y misioneras están organizados en brigadas de construcción socialista que aportan un número muy importante a la construcción de la gran misión Vivienda Venezuela. Tenemos también, y puede ver aquí, presidente, brigadistas internacionales que han ido a otros países en el marco de la solidaridad a brindar el apoyo a los pueblos hermanos. La parte productiva, la parte de atención integral, brigadas muralistas, brigadas de donación de sangre, presidente, una labor humanitaria tan importante. Aquí está el pueblo de Chávez, los misioneros de Chávez, que decidieron construir este proceso revolucionario y que llegaremos hasta las últimas consecuencias, pero aquí la derecha venezolana y le decimos que no volverán porque nosotros no volveremos a ser coloniados por ellos y, por supuesto, seguiremos venciendo por el camino de Chávez. Para terminar, presidente, Ildemar. No se lo olvide. Ildemar. Quiero, entonces, formalmente, que le demos un fuerte aplauso, todos de pie, las banderas, las gorras, todo lo que carguemos, para darle un fuerte aplauso, una bulla, a nuestro comandante obrero, hijo de Chávez, Nicolás Maduro Moro. Bienvenido, presidente. Ildemar. Gracias. Bonito acto que hemos venido preparando. Atención. Bueno, fíjense ustedes, tenemos que fortalecer en el plan de los próximos tres años la misión Robinson integralmente, la misión Rivas y la misión Sucre. Le he aprobado a la vicepresidenta social un plan especial de inversiones para fortalecer la misión Robinson, Rivas y Sucre, 2016-2018. Y que no le falte nada. Vamos a repotenciarla. ¡Aquí, a partir, 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 a partir. Tomen nota, ministra, tomen nota, vicepresidenta. Ministros, tomen nota. Todos estos detalles, todas estas orientaciones, todas estas órdenes tienen que transformarse en acción inmediata. Primero, plan 2016-2018 de repotenciación, relanzamiento y aceleración de la misión Robinson, de manera integral, la misión Rivas y la misión Sucre, que se cumpla ya. ¡Aquí, a partir, 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 a partir. Tome nota, ministra, tome lápiz. Tome mi lápiz. Tome nota. Un ministro no puede andar sin lapicero, ni sin libreta. Es una vergüenza. Tiene que andar con su libreta, tomando nota y cumpliendo órdenes. Primera orden Segunda 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 Esto que se cumpla al pie de la letra Aquí está el ministro Iván Gil Tiene mucho que ver con esto Está el ministro del trabajo también Los ministros de la economía Estuvieron hasta hace poco reunidos conmigo Las tres misiones Robinson Integral Rivas Y Sucre Las tres tienen que incorporarse Como motor De los planes productivos Que voy a lanzar en los próximos días Para la recuperación de la economía La recuperación del crecimiento La diversificación de la economía Tiene que convertirse en misiones educativas productivas Las tres Que produzcan empleo Que produzcan riqueza para el país Así, así, así que se gobierna Así, así, así que se gobierna Así, así, así Hay que buscar Jesús Martínez Atencio Barrio Atencio Hay que buscar compañero Yo te quiero Yo te quiero, te quiero, te quiero También te quiero, te quiero Te voy a cantar al revés Hombre Déjate querer Te salió tu canción Tú no dices que me quieres Yo también te quiero Te quiero como un hermano Que me ha sabido dar la mano Y por eso me comprometo A seguir revolucionando Miren Todas las misiones Gracias, gracias Por el feliz cumpleaños Se reciben regalos hasta el 39 de diciembre Y puede haber prórroga hasta marzo Por si acaso Gracias Gracias por el cumpleaños Gracias Miren Segundo, segundo lugar Atención Las salas de prensa De todos los periódicos del país Tan nerviosos Porque no han cerrado Porque quieren publicar Todo lo que yo voy a anunciar Ellos están muy pendientes De los anuncios a favor del pueblo ¿Verdad jefe de redacción? Que me escucha ¿Verdad jefa de redacción? ¿Verdad periodista? Que ustedes están desesperados Por decir las cosas buenas del país Que van a salir en primer lugar En la noticia Sí, Luis Ponte a creer Oíste Quiero saludar especialmente La presencia de Jorge Rodríguez Alcalde de Caracas Compañero Jorge Aquí hay un conjunto de líderes Liderezas También de Caracas Vinieron marchando Daniela Ponte Joven de Caracas De San Agustín Tania Díaz De Katia Y Lenia Medina De Caucahuita Robet Zapoleo De San Agustín Darío Viva de la Guaira Y de la Parroquia Y de la Parroquia Coche Cochecito Ernesto Villegas Y de la Parroquia Coche Gracias por acompañarme En este acto También saludo a la ministra Del Poder Popular de la Mujer Vicepresidenta de Gobierno Para lo Social Gladys Requena Con R de Revolución Al ministro De Educación Profesor Rodulfo Pérez Hernández Al ministro De Educación Universitaria Profesor Manuel Fernández Al ministro De Petróleo Y Minería Camarada Ulogio del Pino Al jefe De las Misiones Sociales Por parte De nuestra hermana Cuba Víctor Gaute Un aplauso A Cuba ¡Que viva Cuba! Gracias a Fidel Vamos a hacer Una bulla En saludo A Fidel ¡A Raúl! Bueno Cuba ¡Fidel! ¡Que viva Cuba! 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 Sin lugar a dudas Estas tres misiones Han tenido El acompañamiento Amoroso Fundacional Solidario de Cuba. La misión Robinson 1 estrenó en Venezuela el método Yo Si Puedo, método mundialmente es el más exitoso y completo método para enseñar a leer y escribir en el mundo entero, de norte a sur, de este a oeste, Yo Si Puedo. Y Cuba estuvo en el nacimiento de Yo Si Puedo seguir la primaria. Y estuvieron los hermanos cubanos en el método para la misión Rivas. Y estuvieron también, y están, que es lo más importante, estamos unidos en el ALBA en la misión Sucre. Estaba hablando en segundo lugar, todas las misiones tienen que tener, todas, desde que aprendes a leer y a escribir, y estudias la primaria, y estudias la secundaria, y estudias la universidad, todas deben estar vinculadas al trabajo, siempre. Es un mandato constitucional. Y es una obligación del tiempo moderno, del tiempo actual. Porque la guerra económica ha sido la campanada más grande que nos ha dado la burguesía este año de que la revolución tiene que convocar al pueblo para radicalizar la revolución económica. ¡Sólo el pueblo salva! ¡Sólo el pueblo salva al pueblo! Y yo solo estoy esperando que pasemos el 6 de diciembre. Estoy listo. Estoy listo para lanzar un plan de retoma del crecimiento económico, del desarrollo económico del país, con el pueblo como protagonista. Ustedes como protagonista. Radicalizar la revolución económica. ¿A favor de quién? A favor del pueblo. Con el pueblo y para el pueblo. Nos obligaron. Nos obligaron. Los oligarcas y los pelucones. Por eso vengo a convocar los misioneros y misioneras. Vengo a convocar al pueblo al cuerpo a cuerpo, a la calle, a la lucha, en el estudio, en el trabajo. Hacer el milagro que hemos hecho a nivel educativo. El mismo milagro que hemos hecho a nivel educativo. Hacerlo a nivel económico productivo en la comunidad, en la localidad, en el estado, en el país, por sector. Allí donde usted estudia la primaria, allí donde aprende a leer, allí debe empezar usted a producir, a trabajar. A producir. Quizás, en algunos casos, pequeños huertos. Un gallinero. Para poner algunos pequeños ejemplos posibles de alimento. Y el alimento va directo al mercado comunal a cielo abierto. De su comunidad. La cebolla, el tomate, el pimentón, los cambures, las guayabas, las naranjas, los huevos. Directo. De la misión Robinson al mercado comunal. De la misión Rivas al mercado comunal. Producir textil. Estoy listo. Estoy trayendo de la China las mejores máquinas para dárselas a las mujeres y a los hombres de las comunidades y las misiones. Para producir nuestra propia ropa en la comunidad. Zapatos en la comunidad. Nosotros vamos a ganar la guerra económica a favor del pueblo. Ustedes verán. Como ganamos la batalla contra la ignorancia. O no ganamos la batalla contra la ignorancia. Cuando arrancó la misión Robinson no decía esta gente, Julio Borges, me acuerdo ahorita. Dios me perdone traer ese nombre aquí, por favor. Agua bendita. Lo recuerdo a él porque yo era diputado y lo escuché burlándose de la misión Robinson. Diciendo que era mentira. Que la gente no aprendía a leer ni escribir. Que la gente no se graduaba de primaria ni bachiller. Despreciando al pueblo siempre. Y si fuimos capaces de hacer un milagro tan grande como este, sí vamos a ser capaces en los meses y años que están por venir de darle una lección a los pelucones, a los burgueses y a los parásitos. Y vamos a ganar la batalla por la producción, por el trabajo, por la economía productiva, por la felicidad del pueblo. Ustedes me van a acompañar en esa misión. Vamos a hacerlo. Por eso, la segunda orden es la más importante. Y ustedes salen hoy mismo a reunirse, ministro. Hoy mismo. Y mañana me están presentando los primeros planes para activar los planes productivos. Las inversiones económicas en misión Robinson. Rivas y Sucre ya. Sin demora. Estamos acelerados en ofensiva total. 2015. Estamos cerrando 2015 en ofensiva. Como debe ser un pueblo revolucionario que se sienta digno hijo de Bolívar. Tiene que asumir las dificultades como retos de lucha. Como dijo Nancy, para mantener el optimismo arriba. ¿Qué va a poder más? ¿El optimismo o el pesimismo? ¿Qué va a poder más? ¿La guerra económica o la moral del pueblo? ¿Qué va a poder más? ¿La corrupción y la pudrición de la burguesía o la moral, la ética y la fuerza popular? Yo estoy seguro que es así. Y lo que más va a privar, y es la gran victoria nuestra siempre, la lealtad al legado del comandante Hugo Chávez. La lealtad a la patria misma. Correcto. Fíjense ustedes, solamente en Robinson 1, periodista que me escucha, se han graduado un millón setecientos noventa y un mil ochocientos cuatro compatriotas que han aprendido a leer y escribir y hoy son libres, hombres y mujeres libres, educados, ocultos. Un millón setecientos noventa y un mil ochocientos cuatro compatriotas. Tenemos en aulas de clase, estudiando y aprendiendo ya, 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 los voy a graduar en los próximos días. Aprender a leer y escribir, porque no nos hemos descuidado. Tenemos ochenta ocho mil trescientos nuevos compatriotas. O sea que en los próximos días vamos a pasar la cifra de un millón ochocientos mil de Robinson 1. La revolución continúa, por eso tiene razón. La consigna que dice Chávez vive, la patria sigue. Esta es la patria que sigue, Chávez, donde nos escuchen. Miren qué cielo tan hermoso, cielo rojizo, mira, mira qué bello el cielo que nos ha premiado la noche de hoy y la tarde de hoy. Graduados en primaria de la admisión Robinson 2. Atención. Se han graduado en la primaria un millón cuarenta y seis mil doscientos once compatriotas. Han sacado ya su primaria. Yo por eso anuncio hoy aquí. Tomen nota. Anuncio. Hemos adecuado, perfeccionado, mejorado la calidad del plan, del programa de formación Robinson 2. Y adecuando sus contenidos, mejorando todas las materias, matemáticas, física. Física no, matemática, biología, historia, castellano, lengua, geografía, inglés. Hay que enseñar portugués también. Tenemos a Brasil al lado, nuestros hermanos brasileros. Hemos adecuado un nuevo programa de Robinson 2, la primaria. Y anuncio hoy que voy a lanzar ya, arranca el día de hoy, un plan 2016-2018 para llevar el sexto grado a toda la familia venezolana. Toda Venezuela va a tener mínimo el sexto grado. 2016-2018. La meta va a ser tres cortes. Hemos estimado tres cortes. Vamos a iniciar ya ahorita el calientico. El próximo sábado 28, ¿no, Jorge? Atención Venezuela. Atención misioneros. Misión Robinson. Levanten la mano a Misión Robinson. Atención patriotas, facilitadores, ministros, ministras. Presidenta de la Misión Robinson, camarada. Atención. Este sábado y este domingo, en todas las plazas Bolívar del país, arranca la inscripción del primer grupo para terminar el sexto grado a nivel nacional, la primera corte. A aquellos que necesiten un apoyo, he aprobado un sextatique socialista especial para los estudiantes de la Misión Robinson 2 que vayan a sacar su sexto grado. A todo aquel que lo necesite. Un sextatique socialista. Y la planificación inicial sería, iniciamos sábado y domingo, ministra. Sábado y domingo, en todo el país. Que se inscriban, reinscriban, actualicen, actualicen sus datos. Tenemos 700 mil graduados de la Misión Robinson 1 que andan por allí. Los llamo a ustedes. Es contigo, María. Es contigo, te llamo, graduando de la Misión Robinson 1. Ven, vamos a sacar la primaria completa. Te voy a apoyar con todo y vamos rumbo al bachillerato. Pero ahora, la gran meta es sacar el sexto grado. Venezuela, sexto grado, toda Venezuela. Inscripción a partir del sábado 28 de noviembre y domingo 29 de noviembre. Tres cortes vamos a hacer, o tres grandes grupos. Cohorte se escribe, con H intercalada. La primera serían los primeros 300 mil estudiantes que iniciarán su primaria en enero del próximo año 2016 con con el objetivo de que se estén graduando a finales del año 2017, ya como en la primaria. La segunda corte empezaría en abril 2016, dentro de cinco meses. 400 mil estudiantes. Y la tercera corte, 300 mil estudiantes más para llegar a un millón de venezolanos y venezolanas que ya en el 2017, 2018 deben estar terminando la primaria y arrancando la secundaria productiva. Para esto, fíjense ustedes, es muy importante la participación de todas las instituciones, de PDVSA, del INSE, de todas las instituciones que forman para el trabajo. Por ejemplo, Ernesto, allá en Niño Jesús, en Nuevo Horizonte, en la carretera vieja, ¿qué te digo? Pues tú que te la pasas por allá. O por acá mismo cerca, en el Polvorín. Allá, bueno, creamos el aula de clase, ¿verdad? El espacio de estudio, punto y círculo. ¿Cierto? Punto y círculo. En el aula aprendo y estudio. Y círculo en mi alrededor, en mi comunidad, empiezo a producir, a trabajar y a producir. Y ustedes me dicen, ¿a qué se van a dedicar? Y yo les garantizo el financiamiento completo de todas las actividades y proyectos productivos. Usted me lo garantiza, Ministra, Ministra, Gladio Requena. Tercera línea, garantizar el sexta tique socialista y garantizar las inversiones productivas para todos los espacios y aulas de clase. Plan secundaria, primaria, aquí está, formación técnica productiva con facilitadores de la INCES, escuelas técnicas, institutos tecnológicos, Ministro Manuel Fernández, universidades politécnicas territoriales, la gran misión Saber y Trabajo, Isis Ochoa, el CIARA, PDVSA, etc. Hay que hacer un gran equipo para esto. Yo responsabilizo y nombro presidenta del plan especial para sacar la primaria productiva, sexto grado productivo, misión Robinson, nombro presidenta del país, mujer sensible, revolucionaria, bolivariana, disciplinada y muy cumplidora. Pido todo el apoyo de los ministros, las ministras, y usted con su espíritu de mujer combativa, póngase al frente de esta comisión presidencial especial. Y voy a incorporar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en pleno, General Padrino López. Vamos a incorporar unión cívico-militar, unión cívico-militar. Hacen falta 39.000 nuevos facilitadores, bueno, los mismos graduandos que están saliendo de arriba, vamos a contratarlos como facilitadores de la misión Robinson 2. De una vez, pues, cuarta línea, contratar como nuevos facilitadores de la misión Robinson 2 a los graduandos de arriba, que así pasen los exámenes y las pruebas respectivas. ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues. 2016-2018. Aquí falta luz, ¿verdad? Falta un poquito de... Se está poniendo muy oscuro aquí, casi no los veo. Yo creo que los focos están mal distribuidos, mal dirigidos. jefe de focos. Calona, tú no eres jefe de focos. 28 y 29 de noviembre, sábado y domingo. ¿Ustedes qué creen que puedan activarse? Misión Robinson, ¿qué dice? Sí, ¿qué? Vamos a darle la palabra a la presidenta de la misión Robinson. Marisol, un aplauso a Marisol. Marisol, calzadilla. Marisol, ¿estamos listos para echar a andar esta gran maquinaria educativa de la misión Robinson? Marisol. Sí, mi presidente. Efectivamente, desde que usted dio las primeras instrucciones cuando el Congreso de Alfabetización y Posalfabetización, el 28 de octubre, nosotros inmediatamente empezamos a articular. Entre esas articulaciones, pues me complace informarle que con el ministro, el Ministerio de Agricultura y Tierra y el Ministerio de Industrias, ya hemos empezado a hacer los primeros contactos, tenemos bien avanzados. Hemos descubierto que tenemos coincidencias profundas en cuanto a los intereses de formación y a las expectativas. Y los invito, este viernes tenemos un primer contacto en una base de misiones que usted ha visitado, Sinaí, en La Vega, donde allí vamos a hacer el primer trabajo con la gente del Ministerio de Agricultura. Estamos bien avanzados y dispuestos. Correcto. Muy importante. Las bases de misiones socialistas son un punto clave para abrir la captación de nuevos estudiantes. Porque la base de misión socialista la creé precisamente para que sea el epicentro de la actividad educativa y productiva de la comunidad. Muy bien, Marisol. Así que convoco a la inscripción, a la actualización de datos y a la captación masiva de un millón de estudiantes en el sexto grado productivo que arranca el próximo sábado y domingo, 28 y 29 de noviembre. Educación y trabajo para construir la patria socialista que todos queremos y soñamos. Bases de misiones. Exactamente, Marisol. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Ya saben, entonces hay que activar toda la maquinaria, toda la maquinaria organizativa, movilizadora. Y cada quien, por ejemplo, como Nancy, ¿verdad? Como Dennis. Dos mujeres. Fíjense ustedes, Dennis. La mujer un millón. El graduando un millón, una mujer del llano venezolano. Y esta mujer que empezó de cero hace 10 años, Nancy María Arnal, graduada de médica doctora de la República Bolivariana de Venezuela. Dos mujeres. Dos misioneras. Por ejemplo, además de todo el trabajo que tiene Nancy como médica, yo creo que sería muy emocionante ver a Nancy como profesora de sexto grado dándole clases a unos alumnos y a unas alumnas salidas de la propia comunidad donde ella nació, ¿verdad? Bien bonito, Nancy. ¿Te parece? Imagínense a Dennis, pues ya va a chillear de la República dando clases en una base de misión socialista. Ah, Dennis puede ser ya contratado hoy mismo como facilitadora del sexto grado productivo. Ya, Dennis. Y sigues el curso. Y sigues estudiando, que vas a estudiar en la misión Sucre. Quieres estudiar una carrera agroalimentaria. Así es que, así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así, así. Bueno, igualmente toda la misión cubana, Víctor. Yo quisiera, Víctor, que tú nos dieras algunas apreciaciones de la experiencia en todo este plan del sexto grado. Y, bueno, toda la disposición que tiene la misión cubana, misión de amor, de solidaridad y de paz. La misión de Cuba en Venezuela. Víctor Gaute, por favor. Bueno, buenas noches a todas las compañeras, compañeros, presidente. Decirle que nosotros nos sentimos muy comprometidos con las ideas que se están desarrollando. Cuando hoy escuchamos que hemos llegado al millón de compatriotas que se han podido alfabetizar. Cuando estamos razonando que todo el pueblo venezolano como mínimo alcance el sexto grado. Esa es la mejor expresión de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de hechos, de la realidad de una revolución que todos los días está contribuyendo al bienestar y a la calidad de vida de esta población. Por nosotros eso es motivo de orgullo, de satisfacción y de un altísimo compromiso. Los especialistas cubanos, cooperantes, colaboradores que están también hoy aquí, están comprometidos en seguir y alcanzar esas metas que usted nos está planteando. Porque son metas objetivas, son logrables. Y sobre todo porque el principal protagonista es precisamente este noble pueblo que mucho merece seguir avanzando en los niveles educacionales. Así que muchas gracias. Un aplauso, dame la mano, ven acá, dame un abrazo. Abrazo de Cuba, Venezuela. Quinta orden entonces. Voy a parar por aquí, para verlos bien de cerquita aquí. Quinta orden, ministra, ministro, vicepresidenta. Este plan de sexto grado, vamos a hacerlo con un carácter latinoamericano, caribeño y que sea un plan en el marco del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de la América. Y los mejores estudiantes, yo quiero que además de estudiar aquí, vayan a conocer experiencias revolucionarias en Nicaragua, en Cuba, en Ecuador y en Bolivia. Un plan internacionalista. ¿Están de acuerdo? Ha aprobado. Quinta orden. Todo en el marco del ALBA. Para que ustedes vayan y conozcan como hizo Antonio José de Sucre, que se fue a los altos de Sudamérica, ¿verdad? Como hizo Bolívar, como hizo Rafael Urdaneta. Ustedes son la sangre de Urdaneta. Ustedes son hijos de sangre de Bolívar. Somos hijos de sangre de Bolívar. Somos hijos e hijas de sangre de Sucre. Y somos los hijos directos de Hugo Chávez. Las hijas directas de Hugo Chávez Frías. Nada más y nada menos, pues. ¡No te llevo nada, pelucón! ¡No te llevo nada, oligarca! Ellos han querido disfrazarse, Jesús. ¡Así! 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 Disciplina electoral. Pasa que uno tiene el alma, la llamarada sagrada aquí, está intacta, mira. Es una llama que uno lleva por aquí de patria, de revolución, de socialismo, de chavismo, de bolivarianismo sagrado aquí. ¿Cómo hace uno? Hay que regular. Así como uno hace una... en la hornilla de la casa. Ponlo a fuego lento. Vamos a ponerlo a fuego lento, pues. Fuego lento, déjame acá. Ahora sí, vamos a seguir hablando de las misiones. Ahora, fíjense ustedes. Bueno, ¿está bien? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero voy a poner una condición. Yo estoy... Ajá. Escuchen lo siguiente. Primero voy a dar la orden. Sexta orden. La cumple usted, ministro de Tecnología, Ciencia y Educación Universitaria. Este año yo estoy entregando. Llegamos a la computadora cuatro millones, la canaima. Cuatro millones. A la canaima, a nuestros niños. Y estoy entregando ahora, noviembre, diciembre, rematando un millón de tablets a los estudiantes universitarios del país, ¿verdad? Vamos por pasos. ¿Está bien? Fíjense el compromiso que voy a asumir. ¡Así! 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 Para el primer semestre Primer semestre Hay que hablar con China para ver cuántas podemos producir aquí en el acuerdo y cuántas traemos de China. Yo voy a conseguir un millón de tablets para las misiones Robinson, Rivas y Sucre. Yo encargo al ministro Emanuel Fernández y Eulogio del Pino. Ustedes me paren un millón de tabletas para los misioneros y misioneras. Así como damos los libros, los cuadernos, así como parimos los los espacios ¿Cómo que lo llaman? Los ambientes los televisores bueno, está bien una tablet la más moderna que hay en el mundo y nosotros no somos privatizadores si aquí algún día gobernara la derecha ustedes creen que le van a dar computadoras a los niños. ¿Cuánto le cobrarían una tablet a uno de ustedes? 300 mil bolívares ¿Y cuánto le cobra la revolución? El socialismo Ahora yo pongo una condición como estamos diciendo que lo más importante es estudiar y producir está bien todo aquel ambiente que me compruebe que tiene un proyecto productivo y que ya está en marcha le llega a su table automática y directa esa es la única conducción que yo le pongo a ustedes ambientes productivos misiones productivas ganar la guerra económica y educativa cultural del conocimiento es una revolución socialista de nuevo tipo una nueva revolución moral ética espiritual que tenga impacto en la revolución productiva porque es una revolución de la conciencia y del alma nacional y solo a través y solo a través de la educación el conocimiento se puede hacer una revolución de estas características quien venga a decirle lo contrario y a decirle elígeme a mi y yo te resuelvo tu problema te está cayendo a coba te está engañando no crean no crean en los mequetrefes y demagogos que andan por ahí crean en ustedes mismos no crean en la demagogia de la derecha en la demagogia perfumada de la derecha no no crean en la mentira de falsos mesías que por un lado por abajo destruyen al pueblo y ahora por fuera se presentan como los salvadores es falso ustedes saben que les digo yo desde mi corazón de hijo de Chávez crean siempre en ustedes mismos crean en la fuerza del pueblo solo el pueblo salva al pueblo nunca más en la vida crean en la oligarquía nunca más eso es lo que es ser leal creer en uno mismo por eso hoy les digo ¿estable? claro que sí pero vamos a producir desde el conocimiento miren vamos a hacer una cosa para probarnos pues para probarnos hoy es 25 de noviembre una fecha bonita no yo cumplí el 23 pero ahora son fiestas patronales hasta el 31 de diciembre vamos a celebrar 25 de noviembre en 1820 un día como hoy sepan ustedes estudiantes en 1820 en un día como hoy el general Pablo Morillo de los ejércitos imperiales del rey de España y nuestro general libertador Simón Bolívar en el estado Trujillo firmaron el acuerdo de regularización de la guerra y armisticio general entre los ejércitos de la naciente república de Venezuela y el imperio español y eso significó que por primera vez España reconoció al general Bolívar presidente de Colombia presidente de las provincias unidas de Venezuela por primera vez el imperio español nos reconoció un día como hoy en 1820 nuestra historia es gloriosa por eso no hay imperio que haya podido con Venezuela ni va a haber imperio jamás en la historia que pueda con la historia de este pueblo glorioso de Bolívar bueno yo pongo una meta el 25 de noviembre del próximo año 2016 anoten todos los que estamos aquí y más nos citamos para vernos dentro de un año y ver todo lo que hemos hecho para el cumplimiento de este plan especial del sexto grado un año le doy para hacer una revisión pública colectiva y ver pues y yo les digo ¿por qué le estoy dando un año? porque yo sé que cuando nos veamos dentro de un año ese ministro que está ahí de agricultura y lo el otro beta vale aparecía por ahí el otro beta que vivan los jóvenes del barrio que viva la juventud del barrio de los barrios yo estoy seguro dentro de un año quedarán ustedes sorprendidos y yo quedaré sorprendido del milagro económico que vamos a hacer en el año 2016 con el trabajo la participación del pueblo con el trabajo de la mujer venezolana de la familia venezolana del trabajador venezolano ya lo hemos demostrado en la misión Rivas productiva ya tenemos la experiencia la misión Rivas productiva en apenas dos años ha construido 25 mil apartamentos para el pueblo de Venezuela tantas cosas que hay que hacer ¿verdad? sexto grado productivo ustedes pueden incorporarse a la construcción de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela deben incorporarse activamente a la gran misión barrio nuevo barrio tricolor pueden incorporarse a todas las actividades productivas a las inversiones que estamos haciendo por ejemplo el sexto grado productivo en cada fábrica que inauguremos el 20-25% de los cupos de trabajo debe ser para misión Robinson sexto grado productivo por ejemplo vamos a buscar a un millón de compatriotas y ese millón está en la edad de trabajar son adultos algunos jovencitos y otros menos jovencitos ¿verdad? la gran misión vivienda correcto bueno compatriota igualmente al compañero Hortelano ¿qué se llama? Hortelano Ortegano 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 Gano o Gana bueno paralelo no quiero lanzarlo hoy porque hoy vamos a lanzar el sexto grado Pero Rivas, productivo Yo quiero muy pronto Pero muy pronto es ya Tenemos listo ya El plan 2016-2018 De emisión Rivas, bachillerato productivo Ya eso ha avanzado mucho en la actividad productiva Pero debe avanzar más Y así como estamos buscando a un millón Para que termine el sexto grado Y declarar a Venezuela territorio Con seis grados de educación todo el pueblo Así paralelo Debemos potenciar y repotenciar Y buscar un millón más de venezolanos Para que saquen su bachillerato productivo Misión Rivas productiva Ya las propuestas están hechas Vamos a citarnos en estos días Para lanzar las líneas maestras Y para comprometernos Para jurar Hacerlo Hacerlo Así que compañeros De la misión Robinson 1 Robinson 2 Vamos a darle con fuerza Este sábado y este domingo Arranca con fuerza Arranca con fuerza El proceso de captación De un millón de compatriotas Para sacar su sexto grado productivo E incorporarse a la actividad educativa Y de trabajo del país Así que se revolvera Así que se revolvera Así que se revolvera Así que se revolvera Una revolución Verdaderamente socialista Es la que busca Fórmulas nuevas Para satisfacer Las necesidades Del pueblo Y para construir La felicidad integral La felicidad espiritual La felicidad intelectual La felicidad física material La felicidad en todas sus dimensiones Y reintegrando La felicidad en el hogar En la comunidad En la sociedad La felicidad La felicidad La felicidad La felicidad Que vaya Potenciando Su presencia Y su dignidad Un pueblo de hombres Y mujeres dignas Como los que tenemos Si algo tiene Venezuela Rescatado totalmente Y por eso No han podido con nosotros Es que los venezolanos Y las venezolanas Nuestro comandante Chávez Los llenó De dignidad Nadie es más que nosotros Nadie nos puede mirar Por encima del hombro Somos hombres y mujeres iguales Que volamos a las alturas A las alturas De la conciencia Y de los sueños Que tenemos del futuro Esa es La maravilla Que mueve La revolución bolivariana Y las misiones Educativas Son las pioneras Son las pioneras Ustedes son los pioneros Y las pioneras De las misiones Socialistas De Venezuela Muchachos Muchachos Compañeros Compañeras Graduandos Vamos a juramentarnos Entre todos Voy a juramentar Párense que al frente De la comisión presidencial Vamos a pararlos Allá a la izquierda Para que les pegue algo De la izquierda Allá Párense ahí Los ministros Que faltan A subir Marisol ¿Dónde está? Párense ahí Las mujeres al frente Jesús Martínez Adelante Víctor Tú eres miembro De la comisión presidencial Víctor Bueno Y todos levantamos La mano Vamos a juramentar Esta comisión presidencial Del sexto grado productivo De la patria En este día De relanzamiento De las misiones educativas Que creó Nuestro comandante Hugo Chávez Compatriota Juran ustedes Repitan conmigo Juramos Asumir plenamente El renacimiento De las misiones educativas Creada por el comandante Hugo Chávez Juramos Llevar la educación La ética Y el amor a la patria A todos los espacios educativos A todos los hogares A todas las comunidades Juramos Llevar el sexto grado productivo A todo el pueblo de Venezuela Ir a convocar Incorporar A todos los venezolanos A todas las venezolanas Que deban recibir La educación integral Para sacar el sexto grado productivo Juramos Juramos Cumplir El plan 2016-2018 Y que Venezuela En el año 2018 Sea un país Reconocido por el mundo Por tener el sexto grado En todo su pueblo Así lo juramos 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 Llevar esta misión Robinson Como gran misión Que revolucionará Las bases productivas De la nueva economía De la nueva economía Pasar en el trabajo En el compromiso En la disciplina Y en la educación integral Del pueblo Juramos por Chávez Juramos por Bolívar Juramos por la patria Juramos por nuestro pueblo Cumplir esta misión Si así lo hicieron Que Dios La patria Y el pueblo Se los premien Si no Que se los demanden Quedan ustedes investidos Con el poder De ser la comisión presidencial Del sexto grado productivo De Venezuela Un gran aplauso Para estas mujeres Y estos hombres Gladys Requena Ponte al frente Con amor a una mujer Al frente De esta gran tarea Y a Venezuela entera La convoco Para que asumamos Con mucha pasión Compañero Ernesto Villegas Usted que es un hombre De pasión Robetsa Darío Tania Díaz Daniela Ponde Ustedes ayuden En cada comunidad Que vayan A que el pueblo Sea convocado Sea captado Y desde este sábado Y domingo Veamos Nacer Y renacer La misión Robinson Otra vez Hagámoslo por Chávez Por su legado Por su sueño Por nuestro amor Que viva Venezuela Que viva la misión Robinson Que viva la misión Rivas Que viva la misión Sucre Que viva la revolución Bolivariana y socialista Hasta la victoria siempre Gracias Compatriotas Gracias Que Dios bendiga Venezuela Música Gracias Hasta la victoria siempre Venceremos ¡Viva Venezuela mi patria querida! ¡Viva Chávez! Que liberta mi hermano fue Simón Bolivar Viva Venezuela mi patria querida Que la liberta mi hermano fue Simón Bolivar Viva Venezuela mi patria querida Que la liberta mi hermano fue Simón Bolivar Digo Venezuela, mi patria querida, y en el río es tu vieja, es Simón. De todos los venezolanos, que no te haces hermano, para nuestra independencia, gracias a nuestra evidencia. De todos los venezolanos, que no te haces hermano, para nuestra independencia. Digo Venezuela, mi patria querida, y en el río es tu vieja, es Simón Bolívar. Digo Venezuela, mi patria querida, y en el río es tu vieja, es Simón Bolívar. Cuando Bolívar nació, Venezuela se cumplió, diciendo que había nacido, un segundo que son Cristo. Cuando Bolívar nació, Venezuela se cumplió, diciendo que había nacido, un segundo que son Cristo. Digo Venezuela, mi patria querida, y en el río es tu vieja, es Simón Bolívar. Digo Venezuela, mi patria querida, y en el río es tu vieja, es Simón Bolívar. Puro Bolívar un día, en territorio romano, que libertad te daría, al pueblo venezolano. Puro Bolívar un día, en territorio romano, que libertad te daría. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.